Este juego se ha acabado de los gimnastas y es porque he combinado una habilidad de gimnasio como sería el Acro Sport, una modalidad, y en función de lo mejor que lo hagáis, como somos muchos, lo vamos a hacer en dos grupos. Pues vosotros imaginaros que vais en un grupo. Os voy a explicar el circuito. Mientras un grupo está haciendo figuras de Acro Sport, que cuanto más figuras haga, más les va a beneficiar, ahora diré por qué, el otro, y el tiempo que tiene para hacer la figura, el número de figuras que hay de tiempo a hacer, es el tiempo que tarde el otro grupo mientras ven a hacer la carrera de relevo. La carrera de relevo, os la explico, empezáis en este banco, empezáis en el banco, iría ahí corriendo, hasta donde está el árbol, paséis la pelota. Tenéis que hacer un volteo en la colchoneta, hasta exhibirlo por el otro banco, y con el banco simplemente con que golpeen el tablero es suficiente. Os tenéis que volver hasta la colchoneta, donde está el árbol, dejad la pelota, dejadla bien, porque después vuestro compañero irá a cogerla, cogéis la comba, y tenéis que traerle la comba al siguiente que está aquí. El siguiente saldrá, dejad la comba, con la pelota, y así. Después, aquí vamos a salir, ahora estáis todos sentados, sale el que está el último. Conforme llega, se pone de pie, y sale el segundo. Hasta que el segundo no llega, este no se puede sentar. Si este, pues lo que sea, le pone los pies en el suelo, lo que sea, tendrá que volver a empezarlo. Y cuanto más tarde, los equipos tendrán los otros, para hacer mayor número de figuras. Y después, una vez que pasa esto, los que han hecho el circuito de relevo, se pondrán de pie, en esos bancos de suelo, que son más largos, y el otro equipo, pues si ha hecho siete figuras del crossport, pues con el balón o con el fútbol, podrá lanzar siete veces, desde una distancia prudencial y solo con las manos, podrá lanzarle el balón a los que están encima del banco. Y tendrá que intentar derribar al mayor número de... de polos humanos posible, y los otros, pues intentar permanecer en equilibrio. Y ya está, cuantas más personas se tiren, más los puntos se ganan. Que se tiran a todas, pues se vuelven a subir, en función del número de lanzamientos que hayáis conseguido. ¿Alguna duda? Muy bien hablado. Muy bien. Gracias. Pues venga. A ver, venidón fuerte. No puedo ir, ¿qué hacen los equipos? Sí. Uno, dos, tres, cuatro. 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 Uno, dos, cuatro. Uno, dos, tres. ¿Sale el otro? Uno. Hola, Dios. ¿La ves? Uno, dos, dos. Sergio, los tres aquí, los tres, los tres aquí... Uno, dos, tres, tres. Uno, tres, cuatro. ¿Los tres? ¡Los cuatro! ¡Los tres, cuatro! ¡Los tres, cuatro! ¡Los tres! ¡Gracias! 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 ¡Sentados y mirando a la pared! ¡Me incomoda tus pollas! Repite... Repite que no me entendió bien la frase Repite... Repite que no entendió bien la frase ¿Es qué? No sé, algo estaba... Nada, que la hoja está muy arrugada ¡Ya! ¡Guti! Pues yo creo que rimaba con ¡Ya! Tenemos que empezar ¡Ya! ¡Ya! Estamos 6 Se nos ha dicho de la sala Andrés, todos los... Esas las pones ¿Qué? ¡Hacemos instrucciones! Creo que he sacado un documento Que es de 4 Al final ¡Venga! O sea, claro, viene saltando a la comba y se la da... Y el que vuelve... ¿Ese es el juego del camello? Ese es el juego del camello, ¿no? Una variante, ¿no? Porque sabéis cuál es el juego del camello, ¿no? Porque sabéis cuál es el juego del camello, ¿no? No... No... Puedes jugar con él Venga, que sea marcha... Y no... Venga, ha dicho que nunca jugué, ¿eh? ¿Eh? Vosotros todos a la vez ¿Vosotros todos a la vez? ¿Vosotros? Fernando, dale a like. Ya he subido los de antes. Pero mira, está desprezándome el agrofón. Pero qué nivelazo, ¿no? Si antes de empezar ya habéis montado la pirámide. Venga, todos fuera de la colchoneta, no os podéis subir hasta que yo diga ya. Venga. ¿Y aquí a dónde vais? Está mucho mejor que esta, esta no está mal. Venga, venga, venga. ¡Vamos! 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 Es una... ¡Toca! ¡1,2,3! ¡Vamos, vamos, pilanos! ¡Venga! ¡Venga! ¡La fantasía! ¡Venga! ¡André! ¡Ponte allí enfrente! ¡Eso es serio! ¡Eso es serio! Está en la rodilla, rodillo. ¡Vamos a la rodilla! ¡Vale! ¡La polla esto, en medio! ¡Claro, pero se pone de la polla! ¡Claro! 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 ¡Claro, pero se pone de la polla! ¡Suscríbete! 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 ¡Uno más! ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Muchas gracias! ¡Aquí está! ¡Ey! 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 ¡Evíntale! 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 ¡Ey! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!